Diego Costas incorporó la concentración de la selección española a falta de pocas horas para que La Roja ponga rumbo a Washington para ultimar su preparación de cara a la cita mundialista que arranca el próximo 12 de junio. El delantero hispano-brasileño afirmó que se encontraba perfectamente recuperado de la micro rotura del bíceps femoral y que si fuese por él ya comenzaría a entrenar con el resto de sus compañeros. Además afirmó que podría estar a disposición de Del Bosque de cara al encuentro contra El Salvador aunque no parece que vaya a jugar y se reserve ante Holanda. El ariete del Atlético de Madrid por momentos temió no ser convocado por el seleccionador salmantino tras abandonar el terreno de juego durante la final de la Liga de Campeones aunque afortunadamente su evolución fue positiva y ya se encuentra totalmente recuperado. El jugador de 25 años fue el máximo goleador del Atlético de Madrid esta temporada y es una de las principales novedades en la lista de 23 convocados que disputarán el Mundial.